El sistema de transporte colectivo Metro informó que este martes 30 de agosto un usuario descendió a las zonas de vías en la estación Oceanía de la línea B, por lo que se realizó un corte de corriente, mismo que interrumpió el servicio de trenes. De acuerdo con los primeros reportes, el usuario argumentó que descendió por su cartera. Luego de ser valorado por elementos de seguridad industrial e higiene y verificar que no existieron lesiones, se solicitó la remisión de la persona al juzgado cívico. El metro exhortó a los usuarios a no descender a las zonas de vías por ningún motivo, ya que representa riesgos para su integridad física.